Juan Carlos Valdivia, ¿dónde estás tú? ¿Estás listo? ¡A pagar penitencia! ¡El que me hirvió en el día de hoy! ¡Con todo! ¡En la zona de fina, striptease completo y total! ¡El señor Pollo Valdivia! ¡No me voy a poner! ¡Abo, abo, 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 abo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!